Bueno, hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar mi entrenamiento de pierna al detalle Series repeticionales que bueno, es un poco orientativo obviamente Principalmente eso, que por cierto es mi último entrenamiento de pierna en volumen Así que vamos a reventarlo a lo máximo ya que Va a ser uno de los, bueno, de los pocos últimos gramos que vamos a ganar durante todo lo que nos viene Así que nada, vamos a entrar con la talla de Tom Plats En multi-power, nos ponemos un disco de bajo Voy con las Bombers ahora mismo, pero luego me cambia rico a la Sadie Power Y eso, pondremos un disco para tener mayor flexión de rodilla y poder meterme más cañada actualmente Está haciendo una persona, vamos a ver si nos podemos turnar, así, a la buena, tal, no Y nada, con esto vamos a hacer 3 series, repeticiones, las vamos a mantener entre 8 y 12 Vale, me gusta generalmente empezar con la primera serie, obviamente aproximándole más con una top set Una serie más pesada de la normal, suelo meterme 4 por la otra y ya voy a jodido Al final, bueno, que me refiero ya de la de un superman Y luego ya bajamos un poquito, pero bueno, ya lo he refiero Vale chicos, finalmente siempre suelo aproximar con las de tacón, con las de acero, ¿vale? Pero más que nada porque vengo con, o sea, me las pongo de nada más en regla al gimnasio, por así decirlo Pero hoy como me quería poner rodillas, pues primero iba con planas y luego me cambiaba Pero me he sentido extrañadamente cómodo con estas y con mejores soluciones que otras veces que con la Sadie Power Entonces me voy a mantener con las planas y con el disco, ¿sabes? Y nada, vamos ya con 40 por lado y en la próxima nos ponemos ya a Rolintia ¡Gracias! 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 ¡Gracias con 200! Pero bueno, vamos a ir con más Igual... ¡Gracias! 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 Vamos a darle a la premisa, le damos 4 series, ahora os olvidan tener solo 3 paus, pero bueno, cuando venga buen compañero me gusta hacer las 4 series con dropships, así que bueno, os enseñaré un ejemplo, ¿vale? Ahora vamos a ir aproximando, no hacemos nada, simplemente CRPS y A, y luego hacemos una efectiva para diseño, ¿vale? Así que eso, 4 series, cada una con 2 saltos, y nada, luego de algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, chicas, nos quitamos ya las rodillas, que ya me están agobiando un poco, hemos hecho con ellas las sentadillas y la premisa esta, 4 series, y ahora ya vamos a hacer otras 4 series, aquí en la pendular, sin métodos de intensidad ni a por el estilo. O sea, simplemente 6 lineales, no 6 tiro-refecciones, seguramente nos vayamos a más de 15, pero vamos, que entre 10 y 15, algo así, ¿vale? ¡Ah! Estoy muerto ya, ¿eh? Vamos a tirar esto ya, uff, que liberación, chaval. Es que encima, las rodilleras, con pantalón corto no me gustan mucho porque me hacen como daño por atrás, pero es como que se me hacen, se doblan un poco. Me tira un poco, es fácil. Vamos a casa. Nada de eso. Voy a darle descanso. Cuarta y última serie de esta prensita, como veis, joder. Vale, en esta, como veis, no meto especialmente deslao, de hecho, meto 6 por lao, ¿sabes? Que hasta en mi gym, pero juegue con eso, ¿sabes? Que es relativamente no gato. Pero sí que me gusta hacer, pues, tempos más ligeros, más lento, perdón. No sé, suelo meter más peso, pues eso, en la sentadilla, como tipo, poner en la otra prensa y más. Dentro de que siempre vamos al fallo, eso siempre, eso no se perdona. Lo único que hay en este video es que me gustan, pues se puede ganar de diferente manera. Al igual que ahora vais a ver la extension de cuadritas, como las hemos planteado. Vamos a por la última serie, que nos espera otra prensa. Man, man. You gotta stop it, yo, you gotta take it slow, you can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it, cause that's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in their millions, they blockin' your vision. But no, you can't listen, that shit is all fixin' cause you hold the power as long as you're dreaming. The next ejercicio, bueno, ya mutiamos 3 en Multifower, 4 en la primera prensa, 4 en la segunda prensa y ahora vamos a hacer 4 en esta especie de prensa. Es una máquina de pie más, que a mí me parece que es cánida y tal, pero la verdad que el perfil está muy bien, te quedamos de hecho los cuadritos y demás, entonces es bastante interesante. Solo necesito la ayuda de alguien para que vio hacia este trabajo, porque esto, la altura se regula. Pero bueno, voy a hacer esto, podéis mojarme yo solo, para que podáis ver como va todo el ejercicio. Vale chicos, último ejercicio de quadriceps, lo que hacemos aquí, mi compañero y yo, es 10 minutos de cronómetro, ponemos el cronómetro 10 minutos, el yo, el yo, el yo, el yo, sin descanso. No es mucho peso, o sea, como veis, 3 discos de 20, que vamos a hacer 3 discos yo y 3 discos él, ¿sabes? Pero la idea es hacer como máximo 20 repeticiones, en donde en la primera serie vamos a ir por margen, van a acabar de repeticiones, pero después, como va a ser un tuyo, 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 vamos a acabar llegando al fallo antes de las 20 y son 10 minutos así. Así que, le voy a dar ya. Vamos, espérate, te digo. Dame, ya le doy yo. Dame, ya le doy yo. Dame, oh, shit, oh, shit. She, we're gonna make it, you ain't ever, ever gonna break it, you can never beat them, they're better than you face it, thinking that they're giving them you're not, think it's a strike here, nah, they don't give him you got what I'm saying, I'm not fucking playin' Don't keep it overwhelming, there's too many others and you're not that great, man, stop what you... Camarita rapiringo. Son 20, vamos fácil los dos. Y ahora ya, al ser poco descansos, cuando empieza a quemar, ya acabamos Xbox. Pero bueno... Te quedas 3 minutos. Ok chicos, finalmente hemos acabado ya Cuadriters, contentos, ya sabéis que hacer cuadriters es un mal video en el infierno Y más cuando metemos tanto volumen y tanta intensidad Pero bueno, ya hemos acabado la parte más dura de hoy, por así decirlo Nos toca acabar ya con femoral adulto a gemelo Vamos con femoral, lo metemos a recordatorio, ya que lo juegue y volvemos a entrenar pierna Y metemos de recordatorio cuádricer, pero hacemos más femoral Hacemos seis series de pulso con al sentado La idea es aquí enfatizar Y la idea es enfatizar un poco la contracción Ya que para enfatizar en el estiramiento y demás Tenemos todo el tema de pesos humanos y demás Así que vamos a tratar de hacer todas las reps que se puedan enteras Los descansos aquí van muy cortos No es tan estricto como en la extensión de Guadixer que habéis visto Pero sí que es el yo, el yo Así que vamos a... I'm joined by this Yeah we I want to make it I want to make it is you. Are you gonna make it Are you just gonna take that Is you just gonna make it Make them take it all back Is it that. Are you just gonna take that Are you just gonna take that Are you just gonna take that Are you just gonna take it Vale chicos, ya hemos acabado el afimonal, lo tenemos ardiendo, pero jodidamente ardiendo Y bueno, ya nos queda poquito, nos quedan 4 series de gemelo Las 4 son con drogue, con defendente, entonces hacemos unas 12-15 arrepenticiones al fallo Y sin descanso bajamos el peso, eh Así que nada, primera serie, vamos a por ello, ya el entrenamiento está aquí Último ejercicio, 3 series, 1 matemos en 12-15 arrepenticiones, ¿vale? Y el aductor, aductor, hay que entrenarlo, ya que te da un aspecto, bueno, habéis echado mi trece Te da un aspecto bastante grande a tu pierna, ya que es lo que sale sobre la entrepierna, más o menos Entonces, pues, hace que la tengas como más agrupada, ¿vale? Nada, vamos a darle, me lleváis a ver que es como que me haces un poco con las manos No por nada, no porque, como decirlo, no penséis que es porque no puedes con todo el pecho, tal Y te tienes que ayudar No, solo que hace una semana me pegó un tirón, ¿vale? en el aductor Que me hice bastante daño, la verdad Entonces ahora, hacer ayudarme un poco con las manos, ayudarme, que es como asistirme un poquito Me da bastante seguridad, así que vamos a ayudar ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, ahí tenéis el entrenamiento de pierna Me duele mucho miedo, tío Ahí tenéis el entrenamiento de pierna Hago pierna dos veces a la semana, pero bueno, este es el más fuerte Porque es el lunes de quadriceps Y nada, chicos, espero que os haya gustado mucho Nos vemos